Aquí presentamos aquí presentamos los 5 mejores ejes flexibles. Comencemos con la lista. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Dioxide adaptadores de broca cardán. Olvídese de sostener siempre el destornillador en ángulos imposibles y pruebe en cambio este modelo. Está compuesto por un cable de acero al carbono con una cubierta protectora y un conector hexagonal magnético para un uso fácil y rápido. Ofrece 10 útiles consejos. Acero al carbono con una cubierta protectora El eje flexible, construido con acero al carbono y plástico de alta calidad y capaz de resistir la torsión NM, tiene una larga vida útil. Para proteger sus manos de los daños, está cubierto por una tapa flexible. Número 4. Silverline 633973 eje flexible para taladro 1041 milímetros. Punto. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Clark CHT 626 eje flexible para taladro. Utilícelo junto con su taladro para sacar el máximo partido a su instrumento, incluso en los ángulos más difíciles. La capacidad del tirador va de 1 a 10 milímetros, y su velocidad de acción máxima es de 6500 revoluciones por minuto. Mide 1,25 metros de longitud. Permite utilizar un taladro eléctrico estándar como multiherramienta. Tiene una longitud de 1250 milímetros. Al taladrar, lijar, pulir o abrillantar en lugares limitados, difíciles o de difícil acceso, un eje de transmisión flexible permite un fácil acceso. Número 2. Proxxon 2.228.622 eje flexible PXX. Una de sus mejores características es su ligero peso de sólo 249 gramos, lo que hace que sea fácil de manejar y tenga pocas vibraciones, lo que permite utilizarlo con más precisión. Hace muy poco ruido, carece de botón de bloqueo y tiene un mango de forma ergonómica muy agradable. Micromod 110BF Eje Flexible Proxxon La marca Proxxon garantiza el cumplimiento de los más altos estándares durante el proceso de fabricación, lo que se traduce en una experiencia superior para el consumidor. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Wolfcraft 2.147.000 Eje Flexible Profesional Comenzamos con este modelo profesional, que cuenta con 3 rodamientos de bolas, un portabrocas dentado de 1 a 10 milímetros y un mango de 8 milímetros. Su empuñadura es ergonómica y fácil de usar, lo que la hace excelente para utilizar sus herramientas rotativas en cualquier situación. Permite un movimiento de perforación similar al de un bolígrafo. Bastado de 8 milímetros con eje flexible. Taladro con extensión. Diámetro de apertura del portabrocas de 10 milímetros. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.